La inmensa mayoría todavía es un enorme misterio y es un populista, en este caso, más de derecha. Persona de casi 80 años, además. Daniel, enorme gusto y placer tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paulino. Un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias por la generosidad. Primero, se votó con boleta única, además, en Colombia, ¿verdad? Sí, Paulino. El sistema de votación es el de boleta única. Un sistema que, la verdad, ha dado muy buenos pasos a esta elección presidencial. Muy rápido se tuvieron los resultados. Muy buen sistema de conexión de datos, sin denuncias de fraude. Recordemos que en Colombia el voto es voluntario y que, además, quien organiza la elección es la registraduría. Es un órgano independiente, con presupuesto independiente, que es el que ha organizado este proceso. Y que ya muy temprano, acá en los comisos cerraron a las 4 de la tarde en Colombia, ya a las 5 había una tendencia que fue la que terminó consolidándose y ya a las 21 horas de Colombia, 5 o 6 horas después del cierre, el 99,99% del perresultado anticipado. Y ya con los discursos de cada uno de los espacios, de los candidatos y los apoyos que se dan, pues empieza una nueva campaña, ¿no? Pero, como bien decías, una elección de voto voluntario, donde votó más del 50% de los colombianos, para los países con voto voluntario, es una participación importante. Te escuchaba atentamente, Daniel, y, a ver, también deduzco que en el trasfondo de tu análisis está la idea de la boleta única ayuda a un recuento muy rápido. No hubo problemas típicos, tradicionales, como los que tenemos en la Argentina, respecto a, me faltan boletas, robaron boletas, voto cantado y tantas otras cosas. Mucho más transparente, eso voy. Y, al mismo tiempo, todo se resuelve con más de 25 millones de votos que se procesan en un par de horas. Cosa que no necesariamente ocurre aquí, en particular lo que viene incluso de lugares como el corazón del conurbano más profundo, ¿verdad? Sí, Pablo, el sistema fue muy fácil. Mirá, vos llegabas al centro de votación, obviamente hay un cacheo previo, te hacen ingresar, ves en la puerta cuál es tu mesa de votación, muy similar a lo que pasa en la Argentina, y después los distintos responsables de la mesa tienen una boleta donde están todos los candidatos. Y lo único que tienen que hacer es una cruz en el candidato que eligen. La boleta te la entrega a la mesa electoral, como pueden ver ahí también en las imágenes, y a partir de ese cruce en la boleta, ingresan la urna y después se contabiliza, se van sacando todas de manera muy, muy simple, y ahí se transmiten los datos vía telefonía, y esos datos automáticamente entran al centro de Cúmputus y se pueden tener referencias claras. No hay robo de boleta, es simple. Hay urnas, Paulino, como ven las imágenes, de cartón, que fácilmente uno va, hace la cruz, se entrega y lo deja. Y ayer, un dato interesante, que en la elección del día de ayer acá en Colombia, hubo la prueba biométrica. O sea que cada persona que ingresaba en algunos centros de votación tenían la posibilidad de hacer una prueba con la huella dactilar acompañando el documento para tener una seguridad absoluta de cada uno de los votantes. Ha sido un proceso interesante que a priori, muchos hablaban y planteaban el tema de posibilidades de fraude, poca transparencia, pero que ha quedado claro un muy buen operativo electoral con más de 105.000 mesas en todo el país. Daniel, antes del análisis de qué nos depara de aquí al 19 de junio, cuál ha sido la interpretación tuya respecto a lo que ocurrió ayer, simplemente, Javi, un párrafo. Hay un intento de la oposición de crear los consensos para dictaminar boleta única aquí en la Cámara de Diputados y poder llevarla al recinto, si no es esta semana, la próxima, ¿correcto? Sí, y es muy probable que en la Cámara de Diputados, Paulino, ese proyecto avance, el proyecto de boleta única. Las dudas están puestas... En el Senado. En el Senado, donde, bueno, así sí están abiertas a algunas negociaciones, habrá que ver qué pasa no solamente en el Frente de Todos, que se sabe que rechaza ese proyecto, sino también dentro de Juntos por el Cambio, porque hay algunos referentes en las provincias que están poniendo reparos. En cualquiera de los casos, si no se quiebra el Frente de Todos, particularmente si algún gobernador no saca los pies del plato respecto a la idea que tiene el presidente y la vicepresidente, Bordet, por ejemplo, de Entre Ríos, la situación es muy compleja. Y así todo, si pasa en el Senado, alguna especulación es que Alberto Fernández hasta podría vetar la ley. Sí, y que no se implemente a los fines prácticos en las elecciones del año que viene, 2023. Esa también está la duda, porque vos podés plantear en el escenario, bueno, se aprueban diputados, se aprueban en el Senado, es ley, pongámoslo que no... Pero rija a partir del 2025. Exacto, y no a partir del 2023, como quieren muchos, ¿no? Daniel, perdón que hicimos este pequeño impas. Metámonos diciendo lo que pasó ayer, ¿cuál es tu análisis? Bueno, en primer lugar, hubo una disrupción en la elección. Todo parecía que iba a quedar entre la derecha encabezada por Fico Gutiérrez. Recordemos que el presidente Duque, junto con el expresidente Uribe, habían desistido de su candidato y habían apoyado a Federico Gutiérrez para esta vuelta. Eso generó una crisis, sobre todo, de credibilidad. Hubo varios procesos a lo largo de los últimos 15, 20 días de campaña. Y aparece Rodolfo Hernández, como bien mencionaban, de la zona de Santander, alcalde de Bucaramanga, una persona mayor, que con métodos disruptivos, con métodos fundamentalmente anticorrupción y antipolítica, no participando de ningún debate, y diciendo que él no tenía nada que hacer en los debates. Con crisis, a 60 días de las elecciones, se fue a ver al Papa y se quedó 15 días en Europa, en plena campaña electoral. Tuvo una estrategia detrás, muy clara, que de hecho, Paulino, te cuento que hay un argentino trabajando, que ya vivía hace 20 años en Colombia, con Rodolfo Hernández, Ángel B. Casino, que todo esto fue planificado, que hizo una ruptura en el escenario, y que sobre el sprint final, todos los días que pasaban, todos los días crecía un poquitito. Sustentado en los jóvenes, su estrategia en redes sociales. Es muy interesante ver el desarrollo de las redes sociales de esta persona mayor, pero que es el furor en TikTok, por ejemplo. Este mito de que el TikTok es para los jóvenes, ¿no? Bueno, en el TikTok hay jóvenes, pero hay que tener una estrategia digital específica para TikTok, para que sea exitosa y cumpla resultados, como tuvo Rodolfo Hernández. Y por otro lado, el crecimiento de Hernández, no solo le quita votos a Federico Gutiérrez, que podríamos hablar de la derecha, sino también a Petro. Recordemos que Petro creía que podía ganar en primera vuelta, que podía superar el umbral del 50% en Colombia, hay que tener 50 más un voto para poder ganar en primera vuelta, y el crecimiento de Rodolfo Hernández se nutrió de votos, tanto de la derecha como de la izquierda. La rebeldía, la antipolítica, la anticorrupción, no mide de izquierda o derecha. Son valores que han roto, si se quiere, ese trasvasamiento en un país como Colombia, donde lo ideológico pesa y mucho. Es apasionante escucharte, Daniel, porque además los moderados, Sergio Fajardo, saca 4% de los votos, prácticamente no aglutinan, los que se suponen van en procura de construir consensos, etc. Y efectivamente la política tradicional de Fico Gutiérrez termina sacando casi un cuarto de los votos totales, poco más de 5 millones de votos, pero no le alcanza para meterse en el ballotage, porque más de 6 millones de votos terminan en este disruptivo, Hernández, con todas las características que vos marcás y que interpela al sistema, pero al sistema no político, al sistema en toda su dimensión. Ayúdame a comprender ese fenómeno, Daniel, o me equivoco. Sí, pero ¿sabes qué es interesante, Paulino? Comparto lo que vos decís, pero lo más interesante es empezar a ver distinto cómo funcionan las elecciones y los mecanismos electorales. Estamos muy acostumbrados a hablar de candidatos y poner la oferta electoral por sobre la demanda que es la gente. La que lo ordenó acá es la gente, porque en definitiva lo que uno tiene que saber es a quién representa. Rodolfo Hernández no fue a los debates, no dijo propuestas, no entró, le hicieron una batalla de campaña sucia de un lado y del otro, durísima la campaña sucia, pero él no entró en ese juego y siguió hablándole a quiénes él representa. Y él representaba a la anticorrupción, a la antipolítica, a los que están cansados de la política tradicional, a los jóvenes, a los primeros votantes y no entró en otro juego. Porque acá hay un principio que es muy importante. Uno cree que a veces en las campañas electorales uno le tiene que hablar a toda la ciudadanía, y en realidad lo que también está comprobado, que el que le habla a todos no le habla a nadie. Y él identificó su electorado, se enfocó en su electorado, consolidó yo casi al 30%, y fue una de las sorpresas de la elección, y que bueno, hizo que inclusive antes de medianoche ya Federico Gutiérrez hablara del apoyo a Rodolfo Hernández. Así que tenemos que tener en cuenta que hoy, lunes, acá en Colombia, empieza una nueva campaña electoral, empieza una nueva elección. Esto fue, digamos, podríamos decir que la primera vuelta fue el primer gran acto de campaña y posicionamiento de cada uno de los candidatos. Y ahora viene por delante los desafíos que tienen. Ya cada uno empezó a jugar, digamos, en la misma noche de la elección. Petro hablando que había ganado en primera vuelta, festejando millones y medio de votos, y Rodolfo Hernández en las calles, con caravanas, mostrando la alegría de entrar a la segunda vuelta y la posibilidad de un cambio en Colombia. El 19 de junio son tres semanas de una intensidad de campaña, de posicionamientos, que va a ser muy interesante para poder observar por qué esto está sucediendo en todo el mundo. Tampoco es Colombia. Los outsiders, como pasa en la Argentina, como ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump, como pasa con Vox en España, parte de lo de Bolsonaro en Brasil en su campaña anterior, empieza a marcar que la sociedad hay dos o tres características fundamentales, que es indignada, con bronca, cansada y con expectativas de futuro muy bajas. Y al final del camino dice, cuando más lo ataque, dice, no, pero es una locura, no tiene propuestas. Dice, bueno, lo demás ya lo probamos todo. ¿Qué nos cuesta probar con algo nuevo? Porque justamente, mejor malo conocido que, bueno, por conocer, en estos tiempos dejaron de regir. Un abrazo, Daniel. El enorme placer de siempre. Disculpame, no quiero dejar de decir, te pido disculpas y a la audiencia por salir con anteojos en una entrevista, pero se ve que en el día de ayer me entró algo en el ojo y estoy peor que Rocky Balbo a Paulino. Así que quería comentarte esto y pedir disculpas a todos. Y no es una falta de respeto. Así que, gracias por la invitación. No te va a costar guinear el ojo, definitivamente. Lo tengo fijo guineado, Paulino. Les mando un abrazo grande. Muchos saludos. Espero que te mejores, Daniel. Si es una conjuntivitis, que pase rápido además. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, ¿eh? Bueno, allí estaba. Daniel Busco hablando de la elección en Colombia. ¡Gracias!